¿Qué es la operación más riesgosa? 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 Jesús habla de la fe de los más pequeños como un tesoro tan preciado que si alguien los escandaliza o alguien es ocasión de pecado para ellos, merece la muerte. Y es una exhortación directa a los discípulos y directa a nosotros a siempre ser testimonio de amor ante los más pequeños. Recordemos que cuando dice en los más pequeños se refiere como lo vimos en dos fichas anterior, sí por supuesto a los niños, como al que toma y lo pone en el centro y dice este es el más grande en el reino de los cielos. Pero también se refiere con pequeños a los más vulnerables, a los que sufren y en esta ocasión se refiere también como pequeños a aquellos cuya fe es inicial, aquellos que apenas van conociendo el mensaje de nuestro Señor, que su fe apenas es incipiente. El pecado es aquello que puede escandalizar a los más pequeños y por eso Jesús dice, más vale perder un ojo, una pierna o un brazo antes que pecar, antes que escandalizar a los pequeños. El brazo, el ojo y la pierna simbolizan a la totalidad de la persona. Y por eso Jesús nos hace la invitación de cortarlos antes que de pecar, nos hace la invitación a poner nuestro corazón en el reino de Dios y no en los bienes materiales o en el poder que el mundo nos ofrece. Con respecto a la sal, Jesús nos ha enseñado que quienes lo siguen deben caracterizarse por el amor, la fraternidad y la caridad con aquellos que más sufren, los vulnerables, los pequeños. Quien elige el pecado pierde esta característica de vivir en el amor, de vivir para el servicio de los más necesitados. Por eso no perder la sal es no perder el amor, no perder la característica de servir a los más pequeños, a quienes más lo necesitan. Te invito a que a continuación conozcas y vivas el testimonio de una hermana nuestra que desde su experiencia de vida y desde el llamado personal que ha recibido de Dios, ha tenido la oportunidad de acompañar a los más pequeños, a los niños, en su fe inicial. ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por continuar en Verdaderamente Humano. El día de hoy nos acompaña en el testimonio la maestra Hilda, quien ha sido profesora de escuela y a quien Dios ha llamado. Maestra, la saludo con mucho gusto y pues le pido que por favor se presente y nos cuente un poquito sobre esta vocación que ha ejercido por tantos años. Sí, mi nombre es Hilda Ponce Puntiel, tengo 65 años, soy maestra jubilada, trabajé durante 37 años como maestra de primaria y pues una experiencia inolvidable. Trabajé en tres escuelas en el Distrito Federal, 15 años y aquí llegué a la comunidad y trabajé 22 años. Me jubiló en diciembre del 2010. Fue una experiencia, trabajé casi siempre con niños de primero y segundo, donde pues la gran satisfacción de ver cómo iban aprendiendo poco a poco, el que pudieran aprender a leer, a escribir, la emoción que ellos sentían. Bueno, a mí me llenó mucho. Así fui preparándolos para que ellos pudieran tener una formación académica bien lo más estable posible, con los principios y con los valores que uno puede fomentarles. Aterrizando un poco el testimonio de su vida en la ficha, sabemos que Dios llama a todos de manera distinta. Algunos al principio de la jornada, algunos a la mitad y otros ya casi al terminar la jornada. Algunos los llama con dulzura, algunos los más rejeos como nosotros nos llama con fuerza, ¿no? Para que le hagamos caso. Maestra, ¿cómo ha sido el llamado que Dios le ha hecho a usted? Mira, después de que me jubilé al año, me detectaron cáncer en la matriz. Entonces, viene mi negación a la vida, al mundo, al no querer saber nada de nadie. Dios me pone en el camino a doctores que yo todavía no comprendo que él desde entonces siempre me ha cuidado, que me operaron bien, salí bien. Pero me dan de alta, me hacen radioterapia, me dan de alta y a los dos años regresa el cáncer. Me regresa un tumor cerca de la vejina y me van a volver a operar. Bueno, y me dicen que es una operación más riesgosa, pues que, pues iban muchas cosas de por medio, ¿no? Hasta la vida. Pues yo, como católica, que siempre creí que era una verdadera católica, voy a la iglesia, me iban a internar un domingo, voy a la iglesia, te recuerdo perfectamente que iba terminando la misa de 10 de la mañana, que es la misa de niños, y en el atrio estaba mi hija, que ya era catequista, el padre Marcelo y otras catequistas. Mi hija me presenta con el padre, Marcelo Méndez Briones, el cual me pregunta que si ya me había confesado, y le dije que no. Él me comenta que si quiero confesarme, le dije que sí, que se me hacía ese favor. Me confiesa, me unge y me dice unas palabras tan hermosas, que en ese momento entra Jesús a mi corazón y se manifiesta con una fe y una confianza en la cual yo me voy ya con toda la tranquilidad del mundo. Ahí comprendo que el medio por el cual Jesús me hace ese llamado es por medio del padre Marcelo. Él se va a convertir desde ese momento en esa estrella, como yo le digo, en mi luz, en mi camino, y salgo bien. Me habían dicho que iba a durar una semana internada mínimo, y a los dos días me dieron de alta. Gracias a Dios, todo estaba perfecto. Me hacen quimios. El día 6 de noviembre determinan mis quimios, me dicen que estoy perfectamente bien, y que desapareció el cáncer, y desde ese momento se quedó en vigilancia, y gracias a Dios, bien. En unos meses después, cuando va a empezar el nuevo ciclo de catecismo, mi hija me dice que hacen falta catequistas, y que el padre Marcelo me invita a ser catequista. Le dije, pero yo no sé dar catecismo. Y me dice, pues, hay una solución, métete a estudiar. Y ahí comprendí que yo no sabía nada de mi religión. Que el ser católica no es ir a misa, no es orar para pedir, porque es lo que estemos, orar para pedir, nunca para agradecer casi. Al menos la mayoría yo veo que es así. Y fui aprendiendo poco a poco. Y empecé con mis niños, y con ellos he ido aprendiendo poco a poco. Este va a ser mi sexto año como catequista. Y he aprendido con ellos. Ahí vamos tomados de la mano, conociendo esa gran vida de Jesús, conocer la historia de la salvación, hacer vida la palabra de Dios. Y desde ese momento, pues, yo empecé a prepararme. Y lo que yo imaginé que no volvería a hacer, trabajar con niños, Dios me abre esa gran puerta y me dice, ven a trabajar con ellos. Regresa, aquí estás. Y aquí estamos, trabajando con ese entusiasmo. A pesar de la edad, de la enfermedad, de todo, aquí estamos con ese gran entusiasmo, preparándome, tratando de hacer lo mejor posible, de dar lo mejor de mí en cada clase con ellos, para poder ir despertando ese amor a Jesús en los niños. Para que ellos puedan comprender, analizar, ver que Jesús siempre va a estar con ellos. Usted ahora, que imparte el catecismo, ¿cómo vive esta responsabilidad y cómo vive esta invitación de Jesús a ya no solo dar conocimientos o transmitir conocimientos, sino velar y custodiar la vida de los que más ama a Jesús? Aquí es muy importante que todas nos preparemos para poder despertar ese amor y tratar de equivocarnos lo menos posible. No somos perfectos, pero tratar de ser verdaderamente reales en lo que estamos diciendo con ellos, sobre todo con nuestras experiencias de vida. Yo aquí ya comprendo perfectamente que yo como maestra de primaria formé niños para la vida. Empecé a darles las bases para que ellos tuvieran una preparación para su vida, para poder vivir. Ahora, como catequista, yo estoy preparando para la eternidad, para que ellos vivan espiritualmente para una buena eternidad, para poder ser felices siempre. Entonces, ese es mi gran compromiso. Ahora, si antes era un compromiso, ahora esto es ya una necesidad de poderlos preparar lo mejor posible. Pues cada día antes de iniciar al estarme preparando, yo me conviendo al Espíritu Santo para que Él me dé los conocimientos y las palabras que puedan despertar ese amor a los niños, que pongan en mí esa sabiduría, que pongan en mí sus dones para que yo los pueda transmitir. Maestra, la vida de fe inicial de las personas a veces es con los niños en el catecismo, muchas de las veces, pero también llegan adolescentes, llegan jóvenes, adultos e incluso adultos mayores que en toda su vida no han conocido o no han oído hablar de Dios. Y responsables de todas estas personas son los catequistas, los encargados de comunidad, los profesores, los formadores en las escuelas. Usted, desde su experiencia como docente y ahora como catequista, ¿qué consejo le daría a todas esas personas? Prepararnos sobre todo eso, prepararnos, leer mucho, hacer vida la palabra de Dios, no nada más leerla, sino hacer vida. Y hay una frase que a mí, en estos cursos que he tomado virtualmente, me pareció muy acertada de otras catequistas que dice que la catequista que no se forma, se deforma. Y sí es cierto, si no estamos formados, nos deformamos, deformamos pensamientos, enseñanzas, todo. Entonces hay que seguirlos formando. Y esta palabra de que el que no se forma, se deforma, creo que no solo a los catequistas, aplica a maestros, formadores, a los mismos padres de familia que son los encargados de la educación, principalmente de los pequeños, ¿no? Pues maestra, le agradezco muchísimo el testimonio que nos brinda, le agradezco sus palabras y sobre todo el servicio que hace, pues, o que realizó en un primer momento por la formación de ciudadanos y que ahora realiza en custodiar y velar por la fe de estos pequeñines en el Catecismo de San Miguel, que es su parroquia. Como a los discípulos, a nosotros Jesús nos llama a cuidar y velar por la fe de los más pequeños y es una responsabilidad grande porque por los más pequeños podemos entender a los niños que apenas van recorriendo el camino de fe, pero también a todas aquellas personas que apenas han recibido el llamado de Dios. Y ante esta responsabilidad que el Maestro nos da, nos da la respuesta de cómo evitar el escándalo para esos pequeños y nos dice evita el pecado. Debemos serle fiel a sus enseñanzas y a su amor pues quien rechace el pecado es porque vive en el amor y quien vive en el amor no puede escandalizar a los más pequeños. Comparte este video para que el Evangelio de nuestro Señor llegue al corazón de muchas más personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video. Recuerda que todos los jueves a las 7 de la noche se estrenan un nuevo capítulo de Verdaderamente Humano. Síguenos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. Déjanos debajo todos tus comentarios y recuerda que es con tus palabras y con tus obras que hacemos que Cristo viva en medio de nosotros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!